hacer bien una maleta significa asegurarse de llevar en ella todo lo que pueda necesitarse y no empacar de más para no estar cargando cosas que estorban cargar mucho te hace cansarte pronto te lleva a ponerte de mal humor y en riesgo de descuidar alguno de los bultos o maletas cuántas veces te ha pasado que llevas cosas que pensabas usar pero literalmente fueron de paseo ni las sacaste de la maleta ni te hicieron falta esto lleva sin duda a una primera reflexión tienes muchas más cosas materiales de las que realmente necesitas pero no son bienes acumulables son objetos que te encadenan que te hacen creer que los necesitas que te parecen imprescindibles decía julio cortázar cuando te regalan un reloj te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías en el anuncio por la radio en el servicio telefónico te regalan el miedo a perderlo a que te lo roben a que se caiga al suelo y se rompa te regalan su marca y la seguridad de que una es mejor que otras te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes no te regalan un reloj tú eres el regalado a ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj y entiendo bien que cuando en un asalto no quieres entregar tus objetos de valor no es por aferrarte a ellos sino por no ceder a la arbitrariedad de ser despojado impunemente sin embargo no merece la pena perder la vida por mantener esa postura no debería pasar claro está pero se debe pensar en el sufrimiento de nuestras familias antes que en la idea de hacer justicia no hay nada material que realmente necesites fuera de comida y agua para cubrir tus necesidades más elementales la verdad es que no necesitas una bolsa negra la quieres no necesitas unos tenis de determinada marca se te antojan que es distinto los verdaderos indispensables para comenzar el viaje son actitud disposición y mente abierta cada vez que viajo con mis hijos y marido vuelvo a maravillarme de lo prácticos y sencillos que suelen ser los hombres llevamos tan solo una maletita de esas que denominan carry on para poder llevarla con nosotros en el compartimento superior a nuestro asiento nada de esperar tiempo a que lleguen y empiecen a desfilar las maletas nada que no llegó alguna y hacer corajes con ellos todo es veloz pues no se pierde ni un minuto de la cultura y aventura que esperan tras las puertas de cristal que suelen separarte del verdadero clima y condiciones del lugar al que has llegado nuestros amigos no pueden creer que sobrevivamos con tan poco equipaje y resistamos la tentación de acabar de compras en cualquier sitio simplemente no hay donde guardar y si adquiriéramos muchas cosas nos arrepentiríamos después cuando tuviéramos que cargar dicha maleta en las empinadas escaleras del metro o por la calle para llegar a nuestro hotel los taxis son artículos de lujo de los cuales solemos prescindir hemos descubierto que utilizar el transporte público del lugar no sólo te lleva a donde deseas también a conocer más del estilo de vida y costumbres del sitio que visitas de un tiempo para acá el estilo con mi familia es viajar ligeros nada de dos maletas por persona ni de excesos ni de perder bolsas porque llevas más de ellas que el número de manos que tienes tampoco traigo muchos souvenirs a mi regreso pero a todos mis seres queridos los llevo siempre en el corazón y les obsequio algo que puede servirles mucho más que un platito o un llavero les traigo una gaby renovada con pila recargada y muchas anécdotas y alegrías que compartir no siempre fui así y creo que le debo a mi hijo mayor un aprendizaje vivencial no es más feliz quien más tiene sino quien necesita menos cambios no 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 no